Quiero mencionar que el valor que demostraron al afrontar no sólo las duras e injustas condiciones de la lucha armada sino el resto de sus vidas hacen que sea moralmente insoslayable dedicar este tiempo para reconocer y agradecer su entrega. Voy a invitar ahora también al escenario a quienes nos van a brindar su testimonio y experiencia en esta gesta del Cabo Bogodoy, el soldado Daniel Noel y el soldado Sergio Díaz hoy están aquí con nosotros. Muchas gracias por estar. En principio lo que nosotros vamos a contar es nuestra experiencia. En Malvinas hubo alrededor de 12.000 o 15.000 efectivos y cada uno tuvimos una experiencia particular. Aunque hemos estado en el combate uno al lado del otro la experiencia es distinta para todos, cada uno la vivió a su forma. En mi caso la experiencia del soldado, del soldado de 20 años con dos meses incorporado y que tuvimos que ir a defender lo nuestro. Voy a iniciar mi relato contando la experiencia porque hay muchos aquí que son jóvenes de lo que fue la experiencia Malvinas que fuimos como titulados como los chicos de la guerra que en realidad éramos muy jóvenes, ¿no? Teníamos 20 años en mi caso porque había pedido dos años de prórroga en el palacio secundario. La mayoría de mis compañeros tenían 18 años y así fue que una tarde estaba en la puerta del gimnasio pasa el subteniente Reyes y me dice Díaz, ¿qué idioma tuviste vos en el secundario? Le digo inglés sin saber cuáles eran las consecuencias. Me dice, bueno, te vas a formar parte de un grupo especial que estamos formando. A mí me gustó la idea porque la vida militar me gustaba. Digo, bueno, vamos a estar en contacto con algo nuevo. Y así fue que se formó la sección especial, tiradores especiales de la compañía de comando, ¿no? Entonces, bueno, una vez que estuvimos embarcados la mayoría era la primera vez que estábamos en un buque, ¿no? En un primer momento disfrutábamos de estar en alta mar, ver la inmensidad de nuestro mar argentino, ¿no? Tan chiquito que nos sentíamos ahí. Pero claro, no era todo tan lindo porque después nos agarró una tormenta. Fue impresionante poder soportar y poder alimentarnos, ¿no? Porque el primer día, más o menos, muy poco fueron a comer. El segundo día ya no iba casi nadie. Nos daban pastillas para el mareo y para el vómito. Y no era suficiente porque no se podía aguantar. De la única forma que yo pude soportar ese viaje fue estando acostado. Pero aún así tuvimos que hacer una práctica, una práctica de desembarco. Subimos al anfigo, vimos cómo se subía, cómo se bajaba. Nos indicaron para qué era el timbre, para qué era la luz, qué indicaba la luz antes de que se abriera la compuerta. Y así fue que, bueno, el primero de abril recibimos la noticia de que íbamos a recuperar madrinas. Ahí ya teníamos el destino. Nosotros habíamos sido adiestrados en el poco tiempo para hacer esa operación porque cuando nos incorporaron creo que los oficiales sabían que íbamos a recuperar madrinas pero iba a ser en agosto. Porque se cumplían los 150 años de la posición inglesa entonces si nosotros no volvíamos a pisar suelo argentino perdíamos los derechos internacionales. Estaba pensado para agosto pero se adelantó por unos problemas que hubo en las islas Georgias y que se estaba presumiendo que se había filtrado la información y que los ingleses podían fortificar más o reforzar más el puesto de madrinas. Y así fue que nos dan la primera visión después que por los altos parlantes nos comunican que íbamos a recuperar madrinas que íbamos a recuperar lo nuestro. Bueno, acá como podrán ver en 2 de abril tuvimos el honor de poder usar nuestra querida bandera en esas queridas tierras, ¿no? Ya estábamos haciendo historia como nos había dicho nuestro teniente coronel. Formábamos parte de la historia habíamos sido elegidos para llevar adelante lo que era la Operación Rosario, ¿no? Que era una gesta era una gesta que la intención primaria era recuperar malvinas desalojar a los ingleses y volver al continente. Nosotros incluso habíamos ido sin casco llevábamos nada más que la bóvina porque no íbamos a estar mucho tiempo en Malvinas íbamos a volver y se iba a negociar sin presencia militar. Por supuesto que no se dio todos sabemos que las consecuencias que tuvo después y la improvisación que se tuvo que generar para llevar adelante la defensa de la isla, ¿no? ¡Gracias!